Bueno, pues hablamos de lógica, de física y de ética, que es las tres partes en las que dividieron los antiguos filósofos el conocimiento. Lógica o conocimiento de Dios, física o conocimiento de la naturaleza y ética o conocimiento de uno mismo. La fusión de esos tres, según esos antiguos filósofos, nos llevaría a esa perfección, a esa impecabilidad necesaria para llegar al despertar, a la iluminación, al desarrollo personal, no solo externo, sino interno. Vamos a empezar por el primero, la lógica. El conocimiento de la lógica era el conocimiento de Dios. Es difícil utilizar esos términos, conocer a Dios. Una mente finita como la nuestra difícilmente puede entender la grandeza de lo que realmente es Dios. Los antiguos filósofos no lo podían describir. Decían que para percibir a Dios había que trascender. Era necesario despojarse de los sentidos, interiorizar de una manera profunda para poder percibir que podía ser eso de Dios. ¿Y cómo entendían ellos ese Dios? Ellos lo entendían como el todo, en mayúsculas. Todo es absolutamente Dios. Para ellos todo ha nacido de una unidad. Es el principio de unidad. Es quizá el principio más grande de la filosofía hermética, de la alquimia. Todo procede del uno. Y como todo procede del uno, de la unidad, todos somos uno. Todos formamos parte del todo. Todos tenemos en nuestro interior esa parte del todo. Materia y energía. Para los antiguos el concepto de energía sería definido más como el concepto espíritu. Para nosotros sería más un concepto de energía. Hoy dice la ciencia que la materia es energía. Los antiguos decían que no hay materia sin espíritu ni espíritu sin materia. Los antiguos entendían que este lobos, este gran ente universal, este todo, esta mente universal, era una emanación, como decimos, de una potencia, de un dinamismo. A ese dinamismo los antiguos estoicos lo llamaron neuma. Neuma es una palabra que significa hálito, significa aliento, significa fuego. Dios, por tanto, para ellos es en realidad una emanación de él mismo, de su propia esencia. Es ese fuego, esa respiración que los antiguos decían. Los antiguos decían que de Dios nace el mundo, se crea el mundo y lo crea como si fuera una respiración, como una expiración y una inspiración. Ahora el mundo está en expansión y dicen ellos que algún día entrará en contracción. Llegará, volverá, entrará en sí mismo, volverá a explotar y volverá a generar esa explosión a otros nuevos universos, otro universo. Es la teoría del Big Bang. La física para ellos es la fisis, la fisis es la naturaleza. Para ellos era muy importante descubrir cómo funcionaba la naturaleza, cómo funcionaban las cosas y para ellos se dedicaron a observar y buscaron relaciones simpáticas entre el cielo y entre la tierra. Por ejemplo, Posidonio, que fue un filósofo en el siglo I o II después de Cristo, uno de los grandes filósofos también fue estoico. Él, en su viaje iniciático, los antiguos filósofos viajaban mucho y aprendían de otras culturas, llegó a las playas de Cádiz, de Gades, y allí observó cómo la naturaleza le dijo, de alguna manera, él meditando, observando, le llevó a ver que las mareas estaban relacionadas con la luna y a eso llamó relaciones simpáticas. Y ahora vamos a hablar de la ética. La ética es, etimológicamente, ética significa dos cosas. Por un lado significa ser, persona, modo de ser, cómo es uno mismo. Y por otro lado significa morada, significa residencia. Si unimos los dos conceptos de morada y de ser, de la forma de ser, y pensamos, como pensaban los antiguos filósofos, dónde está en realidad la morada del ser. La morada del ser está dentro de uno mismo. Ellos intentaron, los filósofos griegos, intentaron conseguir también la perfección o la impecabilidad en uno mismo a través del ejercicio de las virtudes. Desapego, humildad, contemplación, fortaleza, ser justo, ser prudente. Toda una serie de virtudes que son, en definitiva, hábitos que hay que cultivar. Según ellos, cuando cultivabas todo esto, llegabas a la felicidad. Pero no en el concepto de felicidad que nosotros entendemos. Felicidad en latín es beatitud, beatitudo. Y la beatitud, la palabra beatitud, se refiere a una felicidad que no es terrenal, sino que se refiere a una felicidad que está por encima, está en un nivel espiritual. Ese es el objetivo. Aristóteles nos decía que la virtud más elevada por encima de todas las demás era la contemplatio. Y la contemplatio es el arte de contemplar, pero de contemplar, sobre todo, puedes contemplar una maravilla de la naturaleza y entras en comunión con ella. Pero la verdadera contemplación está en nosotros mismos, está en parar la máquina mental e introspeccionar. Contemplatio viene de la palabra temple, templo. Realmente nuestro templo, nuestro templo interior, nuestra verdadera morada está aquí dentro. Es nuestra alma a la que hay que de alguna manera llegar a conectar con ella. La contemplatio. También de ahí deriva la palabra temple, ¿no? La templanza, ser una persona templada, ser una persona equilibrada. La física es el conocimiento de la naturaleza. Conocer la naturaleza, para conocer realmente la naturaleza hay que estar en comunión con ella. Cuando estás en comunión con la naturaleza, ella también te va desvelando sus secretos. La naturaleza le dice, ayúdame y yo te ayudaré, ¿no? Ayúdame y yo te ayudaré. Entonces, si el alquimista ayuda a la naturaleza, la naturaleza se perfecciona, se mejora. La naturaleza, para mejorar, necesita las manos del alquimista. Es decir, necesita las manos de un artesano, de un artista, para que entre una comunión entre ambos. El ser despierto en su totalidad. En términos alquímicos, a esa persona que ha despertado, se la esculpe en piedra mediante la figura de un loco, ¿no? De un payaso. Porque es el que está despierto, en definitiva, ¿no? Es el que todo el mundo a lo mejor se ríe de él y el payaso se ríe de los demás. Porque ve las cosas desde otro punto de vista, de otras perspectivas. Está iluminado y, de alguna manera, trasciende de las cosas terrenales. Los antiguos utilizaban la contemplación, los antiguos filósofos, de dos formas. Y eso les llevó a entender muchísimo los secretos de la naturaleza. La primera contemplación es la externa, que la podemos asimilar a la observación. Pero no estamos hablando de una observación de ver y mirar sin ver nada. Estamos hablando de observar, de alguna manera, penetrando en lo observado. Y en este sentido, los alquimistas observaban de una manera y participaban de lo observado. Y luego ellos tenían esa contemplatio, contemplatio interna, ¿no? Es decir, ya no estamos en lo externo, que también lo externo les llevaba a sí mismos, sino que estamos en lo interno, en saber quiénes son realmente. Lo que quieren llegar es a conectar con su verdadero yo, que no es el ego, sino que es el alma. La filosofía hermética, por ejemplo, nos dice que, en definitiva, Dios es como si fuera una mente consciente, algo que está continuamente creando, pero como si fueran creaciones mentales. Y que nosotros creamos también nuestro mundo cuando soñamos. Podemos comportarnos como pequeños dioses y que podemos manifestar las cosas que soñamos si sabemos cómo hacerlo. Y sabemos cómo llegar a las energías necesarias para conseguir eso. Y que el objetivo del ser humano es llegar a ese final. Y ese final será el trascender, el volvernos a conocer, el encontrarnos a nosotros mismos, el entrar en comunión con la naturaleza. Se dice que esa tradición del paraíso, donde estaba Dan y Eva, esa tradición, de alguna manera, pretende reflejar el estado de beatitud en el cual se encontraba el ser humano hace miles de años. Ese estado en el cual era una persona desdensificada, era una persona más espíritu que materia, más sutil que densa. Los antiguos entendían que debían ser impecables en su manera de pensar, que no debían ser distraídos por las cosas mundanas. Su concepto de pasado, presente y futuro estaba muy difuminado. Es decir, ellos el pasado, pues bueno, pues pasado está, pues listo. Ellos vivían un presente continuo. No les importaba el futuro. Se dejaban llevar, se dejaban fluir. Ya me llevará la vida donde me tenga que llevar. No me voy a preocupar a donde me lleve la vida. Se vive un presente. Se pasea por el bosque y disfruta del bosque. Y observa. Y ama al bosque. Porque él forma parte del bosque. Porque es un ente que ha nacido de la unidad como el reino. Es más, se le debe respeto porque es anterior a nosotros, incluso el reino vegetal. Comunión con la naturaleza. Entender a ella. El alquimista ama la obra que está haciendo. Le envía buenas vibraciones. Los antiguos vivían así. Era su forma de vivir del filósofo. Su comunión con la naturaleza. Agradecer. Pensar. Pasar a la acción. Dejarse llevar. Tener fe. Agradecer. Es un círculo. Si perfeccionas como ser humano. Como ser humano. Dicen los antiguos que te irás perfeccionando también como alma. El alma también aprende cuando está con nosotros. Por eso dicen que viene este mundo con nosotros. Para aprender. Y al alma le gusta sobre todo el amor. Cuando amas, dicen los antiguos que el alma vibra. Al vibrar el alma te hace vibrar a ti. Y cuando empiezas a vibrar la concepción del mundo cambia. Y la concepción de tu entorno también. Y hay un concepto que es fundamental. Que es el de la fe. Si no hay fe. Pues evidentemente. Si no hay ese fe o esa creencia. Pues siempre va a estar el ego por encima. O sea. La fe es algo ciego. O sientes esa necesidad o no la sientes. O crees o no crees. Pero si crees, puedes manifestar. Y si no crees, difícilmente manifiestas. Adiós.